Los CIEs no se cierran, las carreras no se cierran, entre comillas, se suspenden las inscripciones o no se abren y no sabemos hasta cuándo las divisiones existentes. Por lo tanto, no miente la ministra cuando dice que no se cerrarán carreras, pero no dice la verdad. Las carreras seguirán suspendidas las inscripciones y piden que abramos nuevas carreras y lo piden ahora en septiembre. Para el año que viene es poco serio, es poco serio. La comunidad tiene que saber que no hay una planificación que el Ministerio haya mandado, que la Dirección de Educación Superior haya mandado un programa de mediano o largo plazo o de corto plazo. Son improvisaciones. ¿Usted, Silvano, cree que podemos armar una carrera estando en septiembre, una carrera que la ministra todavía no dijo cuáles van a ser y que los docentes que estamos aquí podemos dictar en otra carrera en marzo del 2020 y las personas se tienen que inscribir en noviembre? Digamos las cosas como son. No hay cierre, pero hay decisiones que no conducen ni a sostener las carreras existentes ni a crear seriamente las que habría que crear. ni a contener las carreras existentes ni a abundancia que, como cuáles están entusiasmados. No hay ninguna carrera existencia. No hay ningún catastrophe en miobles, Las activity de la carrera dis裂.